¡Muy buenas a todos! Soy Soul y estamos en el episodio final de Pokémon Verde Hojas Random Lock, el último episodio ya de la serie y en el que se decirá el todo o el nada. Conseguiríamos ganar la Liga Pokémon y ganar el Random Lock a la vez, o por el contrario, perderemos tanto la Liga Pokémon como el Random Lock. En unos minutos lo sabremos, y bueno, vamos a ver con qué Pokémon puedo empezar. Chris estaría muy bien, los Zano también son de la técnica, pero voy a intentar hacer una cosa, voy a intentar chetarme con Sway. Creo que voy a intentar chetarme con Sway, desde el inicio, y a ver si va bien todo, o si no, con Chris. Con Chris y no vamos a ir a chetarnos, vamos a ir a chetarnos y a ver si con Chris podemos ganar. A ver, vamos allá, a por el rival y nuestro querido Nostalgia Player. ¡Hola! Estaba deseando verte, Soul. Mi rival debería ser fuerte para poder mantenerme en forma. Utilizando mi Pokédex he buscado los Pokémon más fuertes, y he creado varios equipos que derrotarían a cualquier tipo de Pokémon. Y ahora, yo soy el campeón de la Liga Pokémon. Soul, ¿sabes lo que significa eso? ¡Te lo diré! ¡Yo soy el mejor entrenador del mundo! ¿Lo serás o lo seré yo en breves? En un segundito lo averiguaremos. Vamos allá, combate final, combate final, batalla final contra el campeón de la Liga Pokémon de Kanto. Ninetales, bueno. Nivel 59. A ver, paz mental. A ver, con esto puede resistir bien sus ataques, imagino. A ver, ¿qué ataque nos hace? Patada Ignea, vale, lo falla. Genial, 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 genial. Paz mental, otra vez. Voy a intentar chetarme con Gris y hacerlo todo con Gris. Y ya está. Porque lo merece. Garra brutal, mierda, esto. Esto ya es más jodido. ¡Oh, y me baja la defensa, tío! Un psicoataque debería poder con él. Vamos allá. Me he subido un montón en el ataque especial, así que debería poder con él. Vamos a ver, por favor, mátalo, 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 mátalo. ¡Sí! Bien, lo consiguió. Vale, pues tenemos que cambiar de estrategia, porque nos ha hecho un ataque tipo normal y nos ha jodido totalmente. Así que... ¡Hundum! ¡Hundum para Sway! ¡Para Sway! Vale. Vamos a ver. Tiro vital. Llamarada, no creo que me debilite, la verdad. Veremos. ¡No! Me mato. Me mato. Bueno. Esto no hacemos que complicar las cosas, pero no pasa nada. No pasa nada. Podemos salir de esta. Podemos salir de esta y vamos a salir de esta. Somnífero. Mierda. ¿Serás cabrón? ¿Cómo lo sabías? No puedo usar somnífero por culpa de Moffa. Me cago en la leche. Garra dragón, a ver cuánto le quitamos. Llamarada no va a hacer demasiado. No debería. Es poco efectivo. Y tengo muy buena defensa especial. Ahí está. Garra dragón. Veamos a ver cuánto quita esto. Vale. Me sorprende todo lo que me ha quitado con el... Con el Llamarada. Me ha quitado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale. Vale. Valenori es la que tiene que cargarse al... Al Jundum. O sea, no tenemos otra. Voy a hacer vuelo hasta que se me pase la mofa. Hasta que se pase la mofa y pueda intentar dormirlo o algo. A ver. Llamarada otra vez. Me interesa que gaste todos los pepes de Llamarada. También. Vuelo. A ver cuánto quita vuelo. Quita un poquito más. No está mal. Otra vez Llamarada. Vale. En teoría... El siguiente turno... Tiene que o usar una poción... O estar muerto. Legado. LOL. Le ha bajado... Mucho el ataque. Y el ataque especial. Y se ha suicidado. LOL. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Otro Jundum. Otro Jundum. Voy a hacer una cosita. Voy a cambiar... Ojalá vuelva a hacer otro legado. Vamos. Nos facilita las cosas un montón. Tiene dos asas Pits. Dios. Este... Por eso es campeón. Porque tiene dos asas Pits. Eh... Hiperpoción. Madre mía. Qué casualidad ya. A ver. Mofa. Bueno, mofa me da igual. A ver. No voy a salir más rápido seguro, ¿no? Estallido. Sí, sí lo soy. Bueno, a ver. ¿Cuánto quita el estallido? A pesar de ser poco efectivo. Aunque me da un poco igual. Vale, le he quitado nada. Utiliza legado, anda hermoso. Usa legado, hombre. Sí, pa' lo que estás haciendo. A ver. No le he quitado absolutamente nada, pero es normal. Llama nada. Vale. Vale, 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 vale. Buah, quita un montonazo. Me recupera al menos algo con los restos. Pero no sé si... Merece la pena seguir. Yo creo que no. Voy a cambiar por Valenori. Y vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Hay que pensar esto muy bien. Saca 10 niveles, eh. O sea... Y nos quema. Pues nada. Pues nada. Habrá que usar un restaurador de todo. Porque si no... El siguiente turno con la quemadura y un llamarada morimos. Y no me lo puedo permitir. A ver si se le acaban los... Eh... Llamarada. Y usa el legado si lo tiene. Que me vendría genial. Hiperpoción en Solrack. Lo quiero a tope para usar un estallido. Mofa. Vuelo. Otra vez. Hasta que se pasen las mofas o pierda todos los llamaradas o yo que sé. A ver. Mofa. Nada. Sí, con mofa. A ver. Vuelo. De dos debería matarle, ¿no? Ah, no. No lo voy a matar de dos. Legado. Vale, genial. Ya está. Legado. Perfecto. Pues ya está. Otro fuera. Se está suicidando el solo. Así que... Y ahora como me piden cambiar, pues... Vale, nivel 52 los dos. Tanto Valenori como... Como Solrack. Blaze sí que en mierda. Contra este sí debería dejarlo. Pero voy a sacar a Chris. Voy a sacar a Chris. Y a ver si contra el Blaze sí que puedo hacerle un paranormal y matarlo de un golpe. En principio debería. En principio debería. Mira, de hecho, psicoataque sin querer. No, ha fallado. Ha fallado, no. Sofoco. A ver, espérate, espérate que todavía la liamos. Cuidado, ¿eh? ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! Al límite, ¿eh? ¡Al límite! Lo ha dado por muerto ya y digo, no jodas que perdemos también a Chris. Dios mío. Patas alto. Bueno. Esto quita también bastante, ¿eh? Vamos a hacer un paranormal. Debería bastar. A ver. Si lo mata. Yo creo que sí. Vamos. Vamos, Chris. Vamos, Chris. Vamos, Chris. ¡No! Le ha dejado un PS, tío. Le ha dejado un PS. Bueno, Sofoco no va a quitar casi nada porque ha perdido mucho ataque especial. Vale. Y decir, a no ser que fuera crítico y nos matase. Que también es posible. Eh... Seguramente va a usar una hiperpoción él también. Así que vamos a aprovechar. A ver. Hay que tener en cuenta que si no tuviese tantas hiperpociones y demás. Sería imposible con estos niveles, ¿eh? Totalmente imposible. Pero... Imposible de los imposibles. Así que... Eh... Voy a ir por la estrategia que tenía pensada. Que era chetarme con Chris. Y meter hostias como panes. Si luego al final Chris muere, pues bueno. No pasa nada porque... Habremos ganado la liga. Así que... Da igual. Vale. Vamos con un paranormal. Mátalo, por favor. Ahora sí debería matarlo. Lo ha dejado antes como un puñetero PS. Ya está. Hecho. Bien. 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 Nivel 55. Vale. Genial. Uf. Qué tensión. Torkoul. Torkoul vamos a mantener. Vamos a mantener. Y voy a ir a por él con un psicoataque. Y falla. No ha fallado nunca. Y ha fallado dos veces contra el campeón. Hiperrayo, tío. Hostia. Puf. ¿Quién tengo yo que pueda aguantar bien el Hiperrayo? ¿Cuántas defensas tenemos por aquí? A ver. 90. 100. 94. Pero es que sacar a Valenor y no. No. Sacar a Valenor y ahora mismo no merece la pena, ¿eh? Puf. Difícil decisión, ¿eh? Voy a decir una cosa. Es que no me la puedo jugar. A perder a Chris. Este Torkoul me para todo el equipo, así que... Este Torkoul me paraba a todo el equipo, así que... Vale. Eh... Somnífero. No falles. No me hagas esto. Dórmelo, por favor. Vale, bien, 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 vale. Vale, ya está. Me da para curar a Chris. Y ahora veremos porque, madre mía, el puñetero Hiperrayo. Qué asco da. Qué asco da el Torkoul. Dios mío. Qué asco dan los Torkoul. Todos los Torkouls del mundo. Chris. Vale. Se ha despertado ya. Patada de guinea. Bueno. Esto no me mata. A no ser que sea crítico, claro. En fin. Los críticos, ¿eh? Es que la liga entera. Toda la puñetera liga con críticos. Dios mío. Es que no sé cómo no se cansan, tío. A ver, venga, muy rapidito. Venga, Somnífero. Que no voy a estar aquí esta mañana. Voy a jugármela mucho, pero me la tengo a jugar. Vale. Tiene que estar dormido este turno al menos. Tornadoras, no fallan. Vale, sigue dormido. Genial. Y ahora cambiamos por Valenori. Y Valenori ya puede con él. Bueno, no sé si va a poder con él o no. Pero lo tiene ahora mucho más fácil. A ver. Ahora vamos curándonos vida y tal y cual. Así que genial. Vale. Voy a hacer otro Somnífero. Que se jode y duerma. Anda. Que se jode y duerma. A ver. A ver ahora qué podemos hacer. Madre mía, qué complicado es esto. A ver. No sé si está en rango para matarlo ahora de un paranormal. Yo creo que puede ser que sí. Así que me lo voy a jugar. Espero que no haya hiperrayo ni nada. Ni que se despierte. Vale, sigue dormido. Perfecto. El siguiente turno tiene que morir. O bien por el paranormal o bien por luego las tenadoras. O sea, tiene que morir. No me lo puedo creer que lo vaya a aguantar. A ver. Que se la cazamos. O sea, que no es... Claro, ahí está. Tiene que poder con él. Por cojones. A ver. Seeking, el último Pokémon. Vamos a sacar a Lozano y creo que esto ya está superado. Por fin puedo decir que sí. Porque el Seeking no tiene demasiado... ¿Qué hacer? No tiene demasiado en principio. Así que... Tóxico lo primero. Y ahora van a venir las drenadoras. A ver. A ver, a ver, a ver. Golpecabeza. Saca 10 niveles, tío. ¡Buah! ¡Qué burrada! Drenadoras. Vale, iba a decir menos mal que no han fallado. Porque si no... Joder. Me meten un lío, ¿eh? Bueno, tampoco habría sido un lío. Hubiese curado al... A este, a Lozano y ya está. O sea, que tampoco habría sido para tanto. Vale, pierdo ahora PS con el veneno. Y... Voy a aguantar un turno más. Para hacerle luego un giga drenado. Y que no se pueda curar. A ver. Golpecabeza. Genial. Vale, el veneno ahora lo deja en un buen punto de vida. Ahí está. Y ahora con un giga drenado muere. Y con esto me parece que hemos ganado la liga Pokémon. A ver si lo mata. Mátalo... ¡Sí! Ya está. Muy bien, Lozano. Sí, señor. Sí, señor. Sube de nivel, anda. Ah, cabrón. No quieres subir de nivel, pues nada. No, es imposible. Me has derrotado. Tras tantos esfuerzos por convertirme en campeón de liga. Se ha terminado ya mi reinado. No es justo. Sí que lo es. Bueno. Random Lock superado. Madre mía. Menos mal. Por un momento he empezado a dudar. Nada más cuando hemos... Eh... Acabado el combate contra Bruno he empezado a dudar si podíamos o no. Pero... Madre mía. Menos mal que hemos podido. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? He entrenado a mis Pokémon a la perfección. No puedo soportar que hayas ganado la liga Pokémon. Aunque no me gusta admitirlo. ¡Soul! ¡Has ganado! ¡Enhorabuena! ¡Has ganado la liga Pokémon! ¡Has crecido tanto desde que te fuiste con Charm... Era un hundur. Profesor Luke. ¡Charmander! Para completar tu Pokédex. ¡Soul ya es mayor! Eh... Nostalgia. Estoy desolado. Vine en cuanto supe que habías derrotado al alto mando. Pero cuando llegué aquí ya te habían vencido. Nostalgia. ¿Entiendes por qué has perdido? No olvidas de tratar a tus Pokémon con cariño y confianza. Y sin ellos jamás volverás a ganar. ¡Jódete! ¡Soul! Sabes que tu victoria no fue de vida solo a ti. El vínculo que mantienes con tus Pokémon es maravilloso. ¡Soul! Ven conmigo. ¡Ajá! Tú te quedas ahí. Bueno. Pues vamos a presentar al equipo. En fin. ¡Ejem! ¡Enhorabuena Soul! En este piso está el Hall de la Fama de los Pokémon. Aquí son homenajeados por sus hazañas a los campeones de la Liga Pokémon. Sus Pokémon también son registrados en el Hall de la Fama. ¡Soul! Has luchado muchísimo para ganar la Liga. ¡Enhorabuena! ¡Soul! Tú y tus Pokémon ya sois famosos. ¡Bien! En fin. Vamos a presentar al equipo. Y ya está. Con esto habremos terminado ya. El Random Lock. ¡Madre mía! Pedazo de aventura. En serio. Pedazo de aventura. Me ha encantado. Guardando. Ahí está Chris. Nivel 55. Pedazo de Alakazam. 52. Solrak. El Ninetales. En el 51 está Shwey. El Hariyama. Lozano al 53. El Venusur. Valenor y la Altaria al 52. Y por último Luxorance. Que en paz descanse. El Azumarri al nivel 51. Pero bueno. Ahí está el espíritu. Ahí está el espíritu. Y hoy también me acuerdo de Luisma. El Rattata con Frío Polar. Porque sí. En fin. Pues nada. Has ganado el campeonato. Enhorabuena. Ya hemos superado el Random Lock. Y esto es el fin. Esto es el fin chicos. Esto es el fin de la serie. Espero que la hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado un montón. Yo me he divertido muchísimo. Por todos los Random. Casi todo. Valga la redundancia. Por ser Random Lock. Los ataques. Las habilidades. Los Pokémon. Los críticos. Me han puesto de los nervios. Todo el puñetero rato. Pero bueno. Ha valido la pena. Hemos conseguido ganar la vida. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el comienzo de la próxima serie. Adiós.